Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andrew Pes y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión, muchachos, vamos a hablar del éxito de eFootball 2023. No atlet bait, no broma. eFootball 2023 es un éxito y así lo dio a conocer Konami con cifras. Esta semana, ¿por qué no llega a nuevos modos? ¿Qué pasó con el offline? ¿Por qué tanta escasez de contenido? Pues hoy lo reflexionaremos. Pero antes de descargar OneFootball, solamente acá te enterarás de las noticias al instante. Yo sé que te encanta y quieres estar pendiente de todas las novedades de tu equipo. Selección o competición favorita, descarga OneFootball. Puedes ir a los partidos en vivo de cualquier competición. Algunos puedes verlos, incluso descarga OneFootball. Tienes los highlights, mejores jugadas, mira videos de goles, de todo en OneFootball. Descárgalo ahora. Link en la primera línea de la descripción. Lo pones a descargar mientras terminas de ver este video. Recomendadísimo. Bueno muchachos, Konami publicó su reporte correspondiente al tercer trimestre del año fiscal 2023. Resumen. Crecieron los ingresos de fútbol 2023 impulsados por el Mundial. ¿Quién lo diría con esta temporada 2? Y el número de jugadores fue extremadamente alto, aseguró Konami. ¿Dónde lo aseguró? Pues toda esta información es extraída de este documento, subido como reporte fiscal en la página web de Konami. En principio, el resumen lo hizo Ifootballeur y te lo traigo por Luzo en español. Aquí te indican los porcentajes. Te dice que ampliaron la base de jugadores esports, que tuvo muy alto el número de jugadores en el fútbol 2023. Aquí ves las cifras, ya puedes más o menos deducir. Ves esos incrementos de números allí en cada apartado. Y acá te detalla la parte donde habla de los jugadores esports, que van a seguir fortaleciéndolo. Y acá también dice que hubo un alto número, un extremo número de jugadores jugando Ifootball. Y esto es lo que pasa muchachos. Konami creó esto y dejó PES porque ya sabía cómo iba a obtener la mayor ganancia posible con la menor inversión y trabajo. Lo sabía con PES Mobile. Con PES Mobile comenzó todo. Recordemos que esa aplicación era la más descargada de juegos de fútbol en esa plataforma para dispositivos móviles. Y con ella los nipones se dieron cuenta que al tener acceso gratuito del Might Lab en ese entonces, la gente se encargaba de darles dinero, solo con el uso de las monedas, de comprar jugadores con dinero real para tener una mejor plantilla. Y bajo esa concepción se creó Ifootball. PES ya no era lo que fue en su día. PES ya no era el rey como lo fue en época de Play 2. La anteriormente llamada Winning Eleven ya había quedado en el olvido. Toda la gente hablaba de FIFA. Desde el PES 2009 por ahí viene una picada brutal. Por ahí con PES 20 se intentó tener una levantada pero no fue la suficiente. Por ello con la llegada de la Next Gen, Play 5, FOS Series X, Konami vio la oportunidad de darle un cambio a su saga. ¿Cómo? Borrando, enterrando PES, copiando la estrategia que le dio dinero en celulares y haciéndolo diversificado para todas las plataformas. Que offline y que nada, el futuro, el dinero, está en los modos online. En el modo estrella. Tomando en cuenta el Fortnite, el Warzone como juegos free to play y un poco el Ultimate Team de FIFA, el Might Lab evolucionó a este Dream Team que conocemos. Sin brillo, sin tantos eventos. Funciona. Y ya lo vemos en su cifra. Esa temporada 2 del mundial que a muchos nos pareció más de lo mismo, vemos que fue un boom en las cifras, al menos. Mucha gente nueva llegó y después pensamos por qué no llega el crossplay, por qué no llega el modo edición, por qué no llegan los modos offline, lo prometido. Pues por esto, porque no lo necesita. Es mucho trabajo para las pocas ganancias que seguro tendrán o tienen planificado. Comparado con el diseño de cartas, le pongo una habilidad más, una menos, y hago 200 cartas de un mismo futbolista. Ese es el trabajo actual, allí está el dinero. Este proceso comparado con crear cinemáticas, programar, producir una liga máster, por ejemplo, obviamente es muchísimo menor y las ganancias son muchísimo mayores. ¿Que llegará la máster? Sí, puede ser, pero no le meten prisa porque no lo necesita y porque saben que allí no está el negocio. ¿Llegará en eFootball 2023 la Master League? Yo pensaría que no, tal vez con suerte en eFootball 2024. De por sí ahora ya ni nos informan la hoja de ruta, ya que ni ellos mismos saben, yo pienso, cuando tendrán ciertas cosas. Que si se llegan a retrasar ya no pasa nada, igual no nos informan, hacen un par de cartas y pasan el mes, pasan la temporada, así es esto. Y te lo expongo no para que no compres monedas, cada quien verá cómo gasta su dinero. Yo, por ejemplo, nunca he comprado monedas, pero tampoco veo mal a quien lo haga, como sea, ¿no? Simplemente te digo para que sepas cómo funciona esto, por qué no llega cierto contenido que esperas y vislumbres más o menos que tendrás que esperar mucho más si buscas algo diferente. ¿Y Football 2023 es un éxito? Bueno, las ganancias son de toda la empresa en sí, pero sin duda este título ha sido uno de los rubros más destacados y lo pone en el texto para que refleje ese monto. Hasta aquí con este tema, muchachos. Vamos con las novedades semanales. Primero, este evento acá lo quiero jugar hace rato, el Fútbol Champions League, y no puedo jugarlo. Hoy lo intenté y no me conecta con ningún rival. No sé por qué, ya no sé si la gente ya no se mete. Obviamente hoy mismo termina, tenemos poquitas horas. Ojalá lo juegue y si no lo juego, pues ya me jodí. Este de la Liga Italiana es un evento de tour que te quiero informar de que si utilizas futbolistas de esta misma liga vas a ganar muchos más puntos por cada victoria. Obviamente, la dificultad más alta y jugadores de toda la Liga Italiana te va a dar muchísimos más puntos por cada victoria. Tenlo en cuenta. Yo, por ejemplo, con dos victorias y con mi plantilla de la Liga Italiana lo pude pasar sin problemas. O sea, pude obtener el representante. Y este evento lo quiero ver si lo juego en directo. De la Liga Italiana, igual que la anterior vez, un punto, tres puntos, luego cinco puntos. Plantilla Italiana enterita. Dieciocho futbolistas y gana cincuenta monedas, muchachos. Vamos, ahora sí, ya vimos los eventos. Leyendas, la verdad, esto es un apartado que quiero destacar bastantísimo esta semana. Las tres leyendas son top. Las habilidades increíbles. Van Basten, Gullit, Fran Ricard, creo que todas llegan a cien o noventa y nueve. Este Ricard sí llega a cien. Miren, por ejemplo, estas habilidades de Van Basten. Tiene tiro a larga distancia. Tiene la finalización atropática, por ahí lo que vi. Vamos pasando ya rapidito. Tenemos a Ruth Gullit. O sea, todos los mediocampistas, todos los jugadores de esta cajita, la verdad, para los que se interesan, para los que son asiduos a poner monedas, esta semana sí es muy recomendable. Cualquiera de los tres que te salga, es top. Obviamente, recuerda que si tienes monedas pocas, como yo, que esperan nomás que te las dé Konami, no es para nada recomendable gastarlas, porque seguramente te salga un jugador de tres estrellas. Son 150 futbolistas en la caja, recuérdalo. Y los jugadores de la semana. Tenemos estos tres que destacan. Yo te quiero mostrar unos cuantos. Aquí están los 11. Obviamente, todas estas novedades salieron el jueves. Yo te las estoy diciendo porque no había hecho un video anterior a este. Y tenemos a Lautaro Martínez. Vamos viendo las habilidades de Lautaro Martínez. Ahí te las estoy mostrando. Muy bien. Ya delantero atrasado. Eso es lo que se destaca en la cartita. Luego tenemos al Guava Acuña, que es campeón del mundo. Por eso te lo estoy mostrando. Un lateral decente. No tiene tanta velocidad. Sí, bastante defensa. Tenemos a Energot Valencia. No lo tuvimos ni siquiera en el Mundial. Pues ahora sí lo tenemos. Poca finalización. Bastante potencia de tiro. Especialista en penales. Muy rápido. Y destaco. Este futbolista de aquí, muchachos. Porque no me acuerdo un anterior Player of the Week que tomen en cuenta Liga Sudamericanas. Fernández del River Plate que destacó. Pues aquí lo tenemos en este apartado. Tenemos nueva leyenda gratuita. Filipo Insagi, 91. Tal vez llega a 94 en estrategia. Gratis con el Football Points. Checa que no se te caducan esos puntos, muchachos. Y utilízalo. Recomendable delantero. No sería titular conmigo, la verdad. Pero bueno. Ahí tú te das cuenta más o menos de las habilidades y ya. Próximos jugadores, muchachos. Llega hoy. Gracias y Football Hub que lo pone. Llega hoy. Domingo en América. Lunes en Europa. Destaca bastante Salah. Que yo pienso que llega a 100. Y haré un directo seguramente en esas horas para probarlo. Jugando puede que el evento de la Liga Italiana. Y esperando este Mohamed Salah. Derby Day nuevamente. Liverpool vs Everton. Salah, Núñez. Son los futbolistas que quisiera yo que salga. Voy a intentar una vez. Como siempre porque tengo poquitas monedas. Y me dejas tu opinión de todo lo que te he dicho acá abajo, muchachos. Del éxito de Fútbol 2023. De toda la reflexión que te expuse. Te estaré leyendo tu opinión. Seguiré informándote todo lo que ocurra. En el fútbol, FIFA o WFL. ¿Dónde está? Por eso debes estar suscrito en el canal. Activa la campana. Dejadme tu me gusta. Finalizo saludando a los miembros. Regresa oro de mis dos canales. En mi canal principal tenemos a Jessy Giraldo Restrepo. Que es miembro de la Reza Negra. Jesús Acosta y Jorge Ignacio Bardoso. Los demás miembros. Regresa plata los estás viendo en el fondo. Mientras que en mi canal secundario tenemos a estos miembros. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que si quieres disfrutar de todos los beneficios que ves en el lado izquierdo. A este miembro. Dale en el botón de unirse. Que está al lado del de suscribirse. Suscribirse. Unirse. Y te haces miembro. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!